Una declaración que se da días después que amenazara con un ataque nuclear contra Seúl luego que aumentara la cooperación defensiva con Washington. Adelantó que no buscara la reconciliación ni reunificación debido a esta crisis incontrolable. Kim señaló que el objetivo de este 2024 es fortalecer la capacidad nuclear, mientras el presidente de Corea del Sur prometió mantener un sistema de disuasión ampliado con Washington. Gracias.